Tras las constantes lluvias que se han producido en territorio nacional en los últimos días, producto a varios fenómenos climáticos, los ríos amenazan con salir de su cauce. Tal es el caso del Bajo Lluna, en donde residentes del municipio de Arenoso nos hicieron llegar un video aficionado, externando su preocupación. La inquietud aumenta luego de que el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, incrementara a 11 de las provincias en alerta contra inundaciones, de las cuales 5 de ellas están en amarilla. Entre ellas la provincia Duarte, acompañada de espallada en especial Gaspar Hernández, Puerto Plata, La Vega, Monseñor Núuel, mientras que en alerta verde está Santiago, Samaná, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Peravia y el Gran Santo Romero. Para NTN, Joana Nicordero.